Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Jorge Blando Martínez, soy vicerector de Educación Continua y Ejecutiva del Tecnológico de Monterrey. Me da mucho gusto saludarles para compartirles la gran noticia de que el Tecnológico de Monterrey y Centrum hemos firmado un convenio de colaboración que le permite y facilita a todos los estudiantes que participen en nuestros programas y diplomados y talleres que estamos lanzando en conjunto, recibir una experiencia de corte internacional, recibir las ventajas y los beneficios de entender el modelo de negocios en Perú, pero también en México y en toda la región latinoamericana. Así que los invito a que sigan participando en estos programas que dará muchísimos beneficios para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Es un gusto el poder contar con ustedes en nuestros programas. Muchas gracias por confiar en el Tecnológico de Monterrey y Centrum Pug Business School. para seguir formándose y desarrollando competencias para su mejor desarrollo profesional. Espero que gusten de la experiencia y encantados de atenderlos cuantas veces sea necesario. Bienvenidos una vez más.